Próximo invitado, porque para hablar del Día del Teatro, qué mejor que la voz oficial también de una persona que ha trabajado durante tantos años en las tablas, es el Alberto Holguín, que es el jefe de carrera de artes de la Universidad de Tafagasta. Bien, contento, contento. Bueno, conmemorando este día, el Día del Teatro, también por el nacimiento de Andrés Pérez, un reconocido artista, actor chileno, que nos dejó una obra que todo el mundo ha visto, la Negra Esther, que ha sido, pero excitazo durante tanto tiempo, que sigue también trabajando y siendo conocida a nivel nacional. ¿Cómo se conmemora eso? ¿Cómo se conjuga todo en un solo saquito? Se conjuga dándole la gracia a Andrés Pérez por haber sido el que fue. Tengo recuerdos en el Teatro Municipal, el año 90 aproximadamente, sentado en el pasillo del Teatro Municipal, viendo la Negra Esther por primera vez y cambiando casi el paradigma, la concepción que teníamos del teatro. Andrés había estado estudiando, aparte de la Universidad de Chile, que ya todo el mundo sabía que Andrés Pérez era un gran hombre de teatro, era un gran director, un gran actor, pero él venía de Francia, había estado trabajando con el Teatro del Sol de Adrián Mushkin y él crea en base a las décimas de Roberto Parra, ¿no? Este texto que es maravilloso, esta obra que es maravillosa, que es la Negra Esther. La Negra Esther. La Negra Esther. Hablando, ahí estamos viendo... Cuercha siendo protagonista. Boris Cuercha estaba bien jovencita y Boris Cuercha. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Después tuvo Sebastián Vila en el mismo rol, un gran amigo, y Iván Araya, que nació Los Tres Roberto Parra. Antes de entrar de lleno en la entrevista, de lo que vamos a hablar de la importancia que tiene el teatro en el mundo, de cómo se ve la actualidad en el día de hoy, el teatro, esto que decíamos con Katy, yo que le tiraba broma, todo lo que se dice antes de subir a hacer una obra, mierda, 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 esto viene de hace muchos años atrás, digamos, en el inicio de las tablas, que si había, digamos, varias de esta palabra, digamos, era porque habían llegado muchas personas a ver obras en el fondo. Y en el siglo II también, porque el teatro generalmente ha estado, excepto en el mundo griego, pero generalmente desde el medio de hoy hacia adelante el teatro es una actividad que ha estado a media legua del pueblo. Primero la iglesia no dejaba entrar, luego el reino, la reina en el teatro isabelino. Claro, venían y arrastraban también el guano que había en los tablados, por lo tanto, traían y acarreaban también. En Italia dicen atento al lobo. Atento al lobo. Cuidado con el lobo, mira. Bueno, se decía que entre más guano o caca en los zapatos dejaban, era que mejore, entonces por eso se decía mierda, mierda, mierda. Claro, los artistas decían que haya mierda, 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 y eso significa que le iba a ir súper bien, súper bien en la obra. Ahora, ¿bajo qué necesidad surge hacer teatro? Ya que nos fuimos de antaño a las primeras épocas, ¿cierto? Lo que pasa es que el teatro es un, antes que todo, se entienda como un arte, pero es un oficio, es mucho más que una profesión. Hoy día nosotros tenemos el honor, por lo menos yo tengo el honor de llevar adelante por primera vez, o sea, por segunda vez en Antofagasta, ser el director de una escuela de teatro donde gente se forma en la academia. Pero el teatro nunca ha dejado de ser un oficio como el del zapatero, que se enseña de un maestro a ser un alumno, que se hace trabajando, haciendo. Una persona que estudia teatro en la universidad, lo más probable es que salga como hombre teatro desde el punto de vista práctico y teórico, pero él se va a hacer actor o director teatral o tramoyista o diseñador en el oficio. Y como todo el oficio, es una cosa que nace cuando uno es pequeño porque hay alguien que o lo empuja o porque uno observa algo que le cambia la mirada y la concepción de la vida. Yo creo que cuando cambia la concepción de la vida y uno se encuentra con que el teatro ofrece esa mirada que está paralelo a la vida, uno empieza a entrar con una especie de adicción. Y es una adicción, de verdad que es una adicción. Yo lo he escuchado a la gente que trabaja en televisión, que habla de la adicción a los músicos. Como todo arte, es una adicción. No, y una adicción que no va lejana también y que va bien de la mano con el talento porque muchas veces tratamos de obligar cosas que no son. O sea, alguien que se dedique al teatro tiene que tener ese qué sé yo, tiene que tener también esas ganas, esa magia, como la decías tú, Alberto. Eso que te persigue siempre, esa necesidad de hacer teatro. Hay un acto ahí que tiene que ver con la comunicación. La gente de teatro, los artistas en general, como decía Jorge González, el gran Jorge González, y ojalá se recupere prontamente, Jorge González decía de alguna manera que está un poco chiflado y hay que ser un poco, estar fuera del paradigma, ¿no?, de la gente normal. Y la gente de teatro sí está fuera del paradigma de la gente normal, evidentemente. Pero hay necesidad de comunicar, ¿no?, de comunicarse con sus contemporáneos, de tener... Hay cosas que decir que uno trae guardadas, que, como te digo, esta manera distinta de mirar el mundo hace que uno quiera contársela a nosotros. Y el teatro es un mecanismo espectacular para eso, es una manera fantástica. No solamente el teatro de arte, yo generalmente he estado ligado al teatro de arte. ¿A qué me refiero con el teatro de arte? Este, este, el teatro que surge de una idea que tiene que ver con un discurso político o con una idea, una concepción del mundo y uno quiere plasmarlo y se preocupa mucho. También existe la otra área que es el teatro aplicado, ¿no?, el teatro terapéutico, el teatro en la educación, el teatro... el teatro en las empresas, el teatro sindical. O sea, todas las aristas del teatro... Y las telenovelas también, que son como un arista también. O sea, el género de las novelas, es un género súper griego, de alguna manera. Ocupa muchos de los elementos del teatro griego. Los problemas le pasan a la gente noble para que el pueblo se identifique. Ah, si le pasó a Edipo, que no escuchó a los dioses, me puede pasar a mí. Y en la novela... En la novela tradicional, digo yo, no esta novela que trabaja en base a la moda, de la cual yo no patecimos. Me interesa más el melodrama, ¿no? Por ejemplo, y con respecto a las telenovelas, ¿hay actores que no les gusta, o sea, que no comparten mucho, que otros actores trabajen en las teleseries? Otros que no compartan, que hay actores que son aficionados en el fondo, les gusta compartir escena con algunos actores que han tenido estudios. Siempre se ha hablado de ciertos roces también. Y están los actores de las tablas que específicamente, cuando uno los ve en alguna película o en alguna novela, digamos, siento tan tiro cuando un actor de tabla por la dramatización o cómo se proyecta él en la misma escena, digamos. Sí, yo no tengo problema con la gente que se gana la vida trabajando en su oficio, el estudio de actuación. Si alguien estudia actuación, va a tener que actuar. No tengo ningún inconveniente. Lo he escuchado de muy pocas personas. Álvaro Morales es uno de los que hace críticas siempre respecto a los nuevos actores, digamos. A las nuevas camadas, a los que hacen cursos. De repente se ve en ese tipo de crítica. Será porque trabajamos tanto en la marginalidad viviendo en un lugar como este que está lejos del centro. Yo siempre estoy en Santiago o trabajando por motivos de estudio o porque estoy perfeccionándome o porque estoy visitando, porque estoy viendo. pero en general son muy pocas las personas que tienen rasquemores con otros que se ganan la vida en el oficio. Si tú fuiste a estudiar a una escuela de actuación, tienes que trabajar de actor. Lo otro tiene que ver con cómo... Es que lo otro tiene que ver con si a ti te gusta el modelo de la telenovela que estás haciendo. Yo generalmente no veo novelas en la novela. Prefiero el mundo de las series. Me gusta... Son buenas las series, ¿ah? Exacto. Son buenísimas las series. Sin embargo, el otro día vi un capítulo de Celca que me permitió ver... ¿Cuál viste? ¿Cuál viste? Un momento en que el chico le hace un ritual a una mujer y después que era para vengarse. Ya. Y era todo base del melodrama. El melodrama tradicional. ¿Te gusta más esa escena? De la novela tradicional. Hay intriga, habían elementos de puntos de inflexión, que la historia va por un lado y después gira, qué sé yo. Lo que yo no comparto es un poco esa novela que toma los elementos de moda, ¿no? Que hay un personaje que es como porque está de moda que se parece a un programa juvenil. Hay a topar eso. Esa cosa no es muy buena. Alberto, yo apelo completamente a lo que tú dices. Me imagino que Gatti y muchas personas piensan lo mismo. Cuando hay talento, hay que verlo. O sea, en las tablas, no importa. En cualquier, no solamente en el teatro, sino que en cualquier profesión, en cualquier oficio, en cualquier lugar, uno quiere ver a una persona que tiene talento y como decía Gatti, que le nace. Esa necesidad, ese amor que proyectan los actores se nota cuando están en la escena también. ¿Te quedas con las novelas entonces, las de antaño que eran más de drama? O sea, hay... O las turcas, Alberto. Marta la 8 o la Torre 10. No sé, porque tenían como mucho drama. No veo mucha novela, pero... A veces basta ver 10 minutos para entenderlo en la trama, pero... Es que el oficio de la gente, del actor es ese. Me parece que... Alberto... Como hay novelas y hay series para ciertos segmentos. De pronto hay gente que buscamos en internet porque no están llegando las series a la televisión por cable o son solamente premios y uno busca la manera. También en la televisión está ese mundo. Hay gente que prefiere cierto tipo de novela a otro... A mí me parece válido todo. Yo sí reclamo siempre que haya un pensamiento político, algo que decir en una... Algo que se pueda rescatar dentro de lo que uno está diciendo. Colgándome de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, hay muchos actores que son actores más bien por vocación y por convicción que por título de universidad o por alguna academia. Y de repente muchas veces son vapuleados en ciertas áreas. Por ejemplo, se le cuestiona el no haber estudiado Carolina de Arregui, una famosísima actriz que jamás ha pisado la estable una universidad y ella es una de las mejores a nivel nacional. En televisión, claro. Claro, ¿cómo es la postura también, no sé, tuya en ese sentido al hacer teatro? Sí, soy... O sea, una de las razones por las cuales estoy acá es porque dirigí... O sea, trabajé 25 años en la compañía de teatro de la Universidad de Antofagasta, dirigí 10 años en la compañía de teatro y hoy estoy en un nuevo proyecto y es la creación de la escuela de teatro, de la carrera de arte escénica de la Universidad de Antofagasta. O sea, creo profundamente en la formación académica, sistemática de las personas de teatro. Sin embargo, yo el año pasado recién me titulé de actor, me comprendo, ¿no? Hice 25 años de mi vida sin tener título profesional. Yo me validé para que el sistema me validara. Súper. No tengo ningún problema en eso, ¿me comprendes? Yo siempre me sentí una persona de teatro, siempre me sentí un director teatral, siempre estudié, porque hay dos dinámicas. En Chile tú te validas mientras tengas la licenciatura, ¿no? Que es la que, finalmente, el grado académico me parece muy bien. En otros lugares tú te deformas con maestros. Tengo grandes amigos que tuvieron que hacer el mismo procedimiento que yo porque tenían que validarse con... validarse, ¿no? Yo pienso que un buen actor se defiende en el escenario. Pero también creo profundamente en la formación sistemática, teórica, práctica. O sea, comparte las dos... Es necesaria. No, es que es necesaria. Es como cualquier trabajo. Y yo espero que, por ejemplo, en este caso, que es como un sueño súper anhelado que teníamos nosotros de que los muchachos se formaran y no tuvieran que emigrar a Santiago, que como yo no tuve el dinero para irme a Santiago en su momento a estudiar teatro. Y que es carísimo, Alberto, además. O sea, tengo alumnos que gastan mucho dinero en formarse en academia o en formarse en la universidad, que hoy tienen la posibilidad de estar acá, en Antofagasta, y quedarse... Bueno, porque este año se abrió la carrera de comunicación escénica, ¿no? De arte escénica y de música también. Por lo tanto, mira, el primer día de clases yo me junto, les pregunto a los alumnos, les digo, bueno, ¿y tú dónde vienes? Mira, yo soy de Copiapó, yo soy de aquí, yo soy... Y un chico me dice, yo hace un mes estaba matriculado en mecánica automotriz o maquinaria pesada. Y cuando supe que estaba esto, pude... No lo dudó. Y pudo convencer a sus padres. Los alumnos de teatro tienen que pasar tres instancias, la PSU, la prueba especial... Y los papás. Disculpa, antes de saber, porque nos quedaron varias preguntas con respecto al teatro y al día del teatro, pero me gustaría escuchar tus palabras también. El tema de las obras que se ven en nuestra ciudad. Muchas veces la gente critica que se cobra mucho, que no, que acá quieren todo entrar gratis. ¿Qué visión tienes tú con respecto a eso para entregarle un mensaje al público? Porque a muchas personas no les gusta pagar por ver arte. Bueno, que compren pan gratis. No sé cómo van a ser para comprar pan en los lunes. El arte es una actividad tan necesaria como alimentarse físicamente. Tan necesaria. Si estamos llegando hoy día, hoy día va a ir al cambio de gabinete por lo que ha pasado, es porque nosotros somos un país, en mi opinión, que ha construido todo en base a la riqueza económica y estamos dejando de lado la riqueza espiritual del país. El país es pobre en ese aspecto. Súper pobre. Lastimosamente pobre, diría yo, en ese aspecto. Y hemos hecho todo para que sea así. Entonces cuando las personas a mí me dicen, oye, voy a ir a la obra, sí, pero voy a esperar hasta el Cicosur, que es gratis. Yo digo, pero invítame. Está bien, cuando hay necesidades, uno tiene que subvencionar. El Estado, la universidad como la nuestra, la Universidad de Antofagasta, a través del Pedro Lavarro, a través de la escuela hoy, tiene el deber de subvencionar a las personas que no tienen acceso. Y se hace. La gente de teatro hace mucho esfuerzo por hacerlo. Las compañías independientes que no tienen espacio, hacen mucho esfuerzo por hacerlo. Pero nosotros necesitamos que el público y la gente que realmente tiene las lucas para pagar, pague su entrada y vaya al teatro. O sea, cinco lucas hoy día es un precio lógico para un espectáculo. Porque son capaces después de pagar por un artista 150 lucas para estar en primera fiesta. Así es. Y un pack de ron el fin de semana a la gente joven, que también lo reclama, lo hacen. Lo hacen. ¿Se puede? Yo creo que se puede y cuando no se puede, los artistas, en este caso, yo defiendo completamente a la gente de teatro, siempre hace el esfuerzo porque las personas que no tienen el acceso, uno genera proyectos que son de gratuidad para lugares que son complejos, para que la gente no va a tener las lucas para pagarlos. Hace funciones abiertas, hace festivales. El Psicosur es un festival completamente gratis. O sea, ahí están las instancias y la gente de teatro siempre lo hace. Generalmente cuando hay alguna actividad, llaman a la gente de teatro y le dicen ¡Oye, queremos una cosa! Ya, y yo escucho a amigos, ¿cómo te fue mal? Porque si me querían que lo hiciera gratis. Las mismas empresas. Entonces, las sillas valen dinero, el pan vale dinero. Los tramoyistas, la luz, todo. Claro, exactamente. O sea, es una actividad, es un oficio y es un trabajo. Y desde esa perspectiva me parece que tenemos que significarlo todo. No solamente a la gente que hacemos arte, sino que también los espectadores. Muchas gracias Alberto por haber estado con nosotros. Nos faltó tiempo con Alberto. Conversar sobre teatro, que es algo que necesita Antofagasta. Un abrazo solidario a toda la gente de teatro de Antofagasta. No, y aparte que este fin de semana también hemos podido visitar de teatro porque La Quebrada de los Sueños se estrenó con Mauricio Busta, espectacular en Pedro de la Barra. Nunca había ido a ver una obra de teatro a la compañía en que yo trabajé 25 años. ¿De verdad? No, sí, fue muy loco. Espectacular. ¿Estuviste ahí también? Sí, estaba en primera fila con mi hijo ahí. Yo estaba atrás. No nos vimos entonces. Chiquititos, pero no nos vimos. Muchas gracias Alberto, que estén muy bien. No, gracias a ustedes por la invitación. Igual, un abrazo solidario a la gente de teatro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Mari, nos vamos. Nos vamos. ¿Ya dónde vamos? ¿Siempre? No, no, siempre. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más matinal porque a la vuelta, ¿qué vamos a tener a la vuelta? A la vuelta vamos a tener moda, querida Katia. Así que vamos a estar disfrutando ahí de la moda con gustos y estilos boutique. Vamos a la pausa.